Bueno, pero bueno, a ver, bueno, el colectivo da muchas gracias y entonces, bueno, decir eso, ¿no? Hemos sentido acosadas, abandonadas, sobre todo por la dirección del hospital. Hemos estado coaccionadas con vigilantes detrás todo el santo día persiguiéndonos. A veces hacíamos nuestro trabajo cuando somos profesionales de nuestra profesión. Sabemos trabajar, no hace falta que nadie nos siga. Estamos trabajando. Y bueno, nada más que eso, deciros que muchas gracias y que seguimos. ¡Que esto no cae! ¡Abarriba!